Unidad, estamos viendo un retene ilegal, ilegal porque dice la ley 769-2002, artículo 7, cuáles son las funciones de los señores de tránsito, esto no es una función, está contemplado también en el artículo 6, que no se pueden hacer cosas permanentes, ya llevan una semana haciendo esto, entonces hay un detrimento a nuestros recursos públicos, pero, más sin embargo voy a comenzar a denotar lo pertinente. Entonces, estamos en curva sobre curva, para que no van a decir lo contrario, miren, allá hay una curva y acá hay otra curva, entonces acá hay un cono y no hay ninguna señalización de pare. Miren lo que están haciendo los señores, se están metiendo a la carretera a hacer estas cosas, que están contrarias a la ley de tránsito, no dejo muy claro que el Código Nacional de Tránsito nunca habla de retenes, es algo que se inventaron en su momento, pero están violando el Código Nacional de Tránsito. Sigamos evidenciando, esto es a las afueras de Girardó, kilómetro 8, Girardó, Cundinamarca, pero vamos a evidenciar. Sí, esa queda casi llegando a la entrada de Guabinal, Guabinal Cerro, acá hay una camioneta de la Policía Nacional y, miren, no trajeron ninguna valla de señalización donde diga o reten o puesto de control, aunque les voy a dejar claro que el artículo 7 de la ley 769-2002 nunca habla de los retenes, los retenes los hacía la guerrilla en las carreteras nacionales. En Colombia se mide, es esto, es para tratar de evitar de pronto accidentes, pero cuando hay daños en las vías. La Policía Nacional y algunos agentes de tránsito se toman la Constitución y la ley de asalto o un golpe de Estado hablando. Esto se le está enviando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo también pertenezco a la Amnistía Internacional y a la Human Rights, ya estoy perteneciendo para poner las denuncias internacionales, ya que ellos se burlan del pueblo colombiano y se burlan, así como la Corte Constitucional y la Corte Suprema no están haciendo nada en cuanto a estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Miren, un policía, dos policías, tres policías. ¿Cómo? Pone cuatro con onofan y eso está prohibido. Está prohibido, ya llevan cinco días acá, yo tengo los videos cómo soportar. Ahí está eso, pero bueno, ¿qué es la sanitarización? El comandante es el Intendente Jefe. Buenas tardes, señor Intendente Jefe. ¿Cómo está? Señor Intendente, buenas tardes. Buenas tardes, estoy ocupado trabajando, hermano. Creo que no, señor. Usted tiene que responder como la ley 17.12 del 2014 lo dice artículo 11. ¿Cómo? Usted no le va a responder, ¿no? O sea que usted está llegándose a la ley, está cometiendo fraude a ley. O sea que usted hace cosas como lo hacía la guerrilla en su momento, contrarias a la ley. Señor Intendente Jefe, no sea grosero porque su director de la Policía General Salamanca dejó claro que ustedes debían hacerlo. No corra. Entréguenle los documentos o eso sería retención ilegal de documentos a un ciudadano. O también lo va a retener. Código penal. Está prohibido retener documentos a un ciudadano. Bueno, el artículo 17 de la ley 769 deja muy claro, mírenlo. Se encerró en la camioneta que nosotros le pagamos a él, le pagamos esa camioneta y su salario y el señor es un grosero. ¿Por qué le está reteniendo los documentos a un ciudadano, señor? ¿Y por qué le pide la cédula? Usted no está capacitado para hacerlo. Para eso deben de hacerlo sus homólogos. Los señores de vigilancia, ¿dónde están? Entréguenle la cédula. Eso es retención ilegal de documentos. Ir a la fiscalía y poner la denuncia penal por retención ilegal de documentos. El decreto ley 2106 de 2019, en el artículo 11 y 13, deja claro que estos documentos ya deben de ser virtuales. No sé por qué lo siguen pidiendo, afectándole a los ciudadanos la libre locomoción. Y tras de repeso, este señor se declaró dictador, dictador. Dijo que no contestaba nada. Señor director de la policía, su intendente jefe dice que él no tiene nada que contestarle a nadie y que el pueblo colombiano no le paga. Que acá le pagan. ¿Quién sabe quién le pagará a él? ¿Será que le pagan con botones? ¿O le paga a quién le paga? Señor intendente jefe, respeta a los ciudadanos. No sea grosero. Si ve que uno llega de buena gente, pero él es grosero. Es un intendente jefe que no respeta las instituciones y no respeta a los ciudadanos. ¿Cualquier ciudadano se le debe presentar a cualquier ciudadano? Retención ilegal de documentos. Que el ciudadano vaya a la fiscalía y ponga retención ilegal de documentos. Está contemplado en el código penal. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no están dando seguridad en las vías? ¿La seguridad de las vías quién la está presentando? ¿Superman? ¿O quién tiene la seguridad de las vías, señor intendente jefe? En vez de estar haciendo esto acá, que no tiene ninguna presentación. Porque miren, no tiene ninguna presentación. Curva sobre curva. ¿Dónde? ¿Dónde dejó los respectivos, señor intendente jefe, la orden de servicio? Usted tiene que presentar la orden de servicio. No sea grosero. Usted tiene que respetar a la ciudadanía. Lo dejó el mismo director de la policía. Esos son los derechos humanos que le enseñan en la policía. Señor general, brigadier general de derechos humanos. Mire, el señor deja claro que usted le está enseñando espatinería. Mire. Señor general de derechos humanos. El señor es un grosero. Un patán. Solo le estoy diciendo que donde está la orden de servicio, que no tiene nada que contestarle a nadie. Pero sí cuando pidió el trabajo de policía, ahí sí se hacía el santo y que era el mejor y que el mejor y que no sé qué. Pero es un grosero. Viola la constitución y la ley. Y viola el derecho penal internacional de derechos humanos. ¿Qué tal este señor? Señor intendente jefe, ¿por qué se esconde? Los que se esconden son los que cometen faltas penales. Ah, ¿verdad que ya las cometió? Entréguele los documentos al ciudadano. ¿Qué va a hacer con los documentos? ¿Retención ilegal de documentos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién está presentando la seguridad de la carretera? Ya cogieron esto todos los días. Por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde contra los capesinados. Dijeron, no, Miguel está incapacitado, vamos a caerle y vamos a joder presuntamente a los campesinos. Acá estoy, representante del pueblo girardoteño, representante de los ciudadanos acá cercanos. Salga señor intendente, por favor muestre la orden del servicio. Si usted dice que son legales, sea legal, sea legal, muestre su legitimidad, muestre su legalidad. Ahora, ¿qué tal este intendente jefe tan grosero? Y eso es lo que le enseña a sus subordinados, hacer grosero. Y ellos lo más triste es que dicen los grupos al margen de la ley. ¿Qué es un grupo al margen de la ley? Y lo va a explicar a los ciudadanos. Los que se alejaron del marco normativo o de la ley y la constitución. Ahorita lo está haciendo el señor intendente, mírelo acá. Mira, ahí se bajó. Señor intendente, buenas tardes, orden del servicio. Orden de servicio. No señor, ley 17.12 del 2014, artículo 11. Los documentos son públicos y deben portarlos en el lugar. O si no estaría violando o incurriendo en ley penal. La ley penal lo deja claro, ustedes deben de portar sus documentos. Porque sus compañeros sí portan sus documentos, los demás de DITRA. ¿Y los de DITRA cargan sus documentos? O que dían un reten, un qué, un intendente jefe también me mostró los documentos. ¿Cómo es posible que tenga la cédula en la mano? Artículo 17, ley 769-2002. Todos los documentos son virtuales. Y no lo digo yo, lo dice ese artículo. Pero los señores no tienen conocimiento de la norma. Menos ese intendente jefe, mírelo ahí. No, es que son virtuales. Decreto 2106, decreto ley. Decreto ley 2106 de 2019. Decreto ley 2106 de 2019, artículo 11 y 13. Todos los documentos son virtuales. Y la registraduría debe pasarle los datos a las instituciones del país. Para que sepa qué cada persona, quién es. Para que se pueda identificar. O sea, que desde 2019 no han hecho eso. Y la Policía Nacional con tantos recursos. Y no puede tener la identificación de cada ciudadano. Eso es una vergüenza. Pero acá lo vergüenza es que no carguen las órdenes de servicios. ¿Qué significa? Que se vinieron insubordinados. Ningún comandante le dio esa orden. Se vinieron acá insubordinados. Y dice, vaya a píderle al comandante. Es que no es eso así. Ellos tienen que tener los documentos en el sitio. Es ilegal. Hablamos de los grupos al margen de la ley. Que se paran en una esquina de CRT. Y entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a la comunidad? Ilegal e ilegítimo. Eso es ilegítimo. Iconstitucional. Y en una carretera principal. Mire, no estamos hablando de urbano. Mire. Y la seguridad de aquí, ¿quién la está presentando? ¿Será que Superman está viajando y le está presentando seguridad a toda la ciudadanía, presuntamente? Y a la concesión se le ha dicho muchas veces. ¿Quién presenta la seguridad en este lugar? La concesión de BISAP. No, la Policía Nacional. Mire, su Policía Nacional, ¿dónde está parada? Señores de BISAP. Parados. No están haciendo ninguna prestación de servicio. Mire. Esta camioneta, muchas veces la pasan con gasolina. Y mire la camioneta acá. ¿Quién sabe dónde están pasando esa gasolina? Mire. Que la moto está, que el vehículo está detenido acá, mírelo. Y pasan grandes cantidades de gasolina. El señor Intendente Jefe, mire. Para que se den cuenta que esta camioneta no está consumiendo gasolina. Está detenida en un sitio, mire. Entonces no pueden decir de que están legalizando gasolina. Porque la están legalizando. O ACPM o lo que ande esa camioneta. Entonces, ¿dónde están los recursos del pueblo girardoteño y el pueblo de Ricaute? Todos los aledaños. Parando y pidiendo documentos. Que eso es ilegal e inconstitucional. Artículo 17. Ley 7 de 69 de 2002. Los documentos son virtuales. Y el señor manejando una PDA. Mire. La PDA la puede manejar solamente los de vigilancia. Supuestamente ley 1801. Desde 2016, mire. No la manejan los de tránsito. Están equivocados. Pero bueno. Mire cómo son las cosas. No hay independencia en los cargos de la policía. Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia. Ningún servidor ni funcionario público pueden hacer labores distintas para la cual se contrataron. Y mire los señores. Labores distintas para la cual se contrataron. Y después dice que el señor fue grosero. Yo entré de buena forma y le dije. Hágame un favor regáleme la orden de servicio. Yo no tengo que decirle nada a usted. Y quedó grabado. El grosero fue el señor. Entonces si eso lo hace con un veedor. Pero imagínese con un ciudadano de a pie. Con el pueblo girardoteño o el pueblo colombiano que le paga el salario del señor intendente. Porque mire. A él le paga el pueblo colombiano. Peor descriteriado. Descriteriado porque señor intendente jefe. Porque sé más que usted en derecho. Porque usted lo ha suspendido. Por eso. Usted lo que tiene. Si usted cree que estoy suspendido. Pues captúreme. Cuando lo vea conduciendo lo hago. ¿Y qué tiene que ver? Luego a mí no me pueden llevar en una moto. Lo hago. Tranquilo que ya esa demanda administrativa está. Y se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. No, no, no. Fanny, no. Él tiene que. No, no, no. Muéstrame la orden de servicio, por favor. Legalidad a su. A su. Claro, usted tiene que mostrar legalidad a su requerimiento. De tránsito. ¿Dónde está la legalidad? ¿Eso sería un requerente legal? No, es ilegal. Piense lo que quiera. O sea que la guerrilla puede hacer retenes como ustedes. Sí, eso es lo que me está tratando de insinuar. ¿Usted se está comparando con ellos? Tómelo como quiera. Ay, qué tal este intendente. Qué grosería de personas tienen en la Policía Nacional. Perdón. ¿Qué grosería? Usted es el grosero. Respétenme, que yo no estoy. Ah, entonces usted no me está faltando respeto. Amiga, yo le estoy diciendo que haga su caso. Oiga, que el señor me está haciendo grosero. Usted fue el grosero. La orden de servicio, intendente jefe. La orden de servicio. Ah, me favoreí grave también. Claro, no hay problema, me pueden grabar. Pero regáleme la orden de servicio. Si me importa, señor, me trata bien. ¿Por qué? Por eso. Usted fue el que comenzó a sacar cosas personales mías. Que estaba suspendido y demás. Usted no puede hacer eso, señor. Y eso es ser grosero. Bueno, yo le estoy diciendo. ¿Qué tal yo buscarle toda su identidad personal y sacarla a los medios? Entonces, el respeto se da recíproco. Ahora le digo, si usted está viendo, hermano... Le hace el artículo 149 de la ley 1801 del 2016. El respeto es recíproco. Y usted tiene que respetar al pueblo soberano colombiano. Más a un pedo, señor. ¿Dónde está la orden de servicio? Le estoy haciendo la pregunta. ¿A dónde está la orden de servicio? ¿Por qué está reteniendo un poco de la ley? ¿Usted se burla de la Constitución y la ley? ¿Usted se burla de la ley y la Constitución y el pueblo soberano colombiano que le paga su salario? ¿Usted está diciendo que los entes de control no sirven en Colombia porque está diciendo denuncie? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Que la Fiscalía, la Procuraduría y demás no sirven? ¿Entre comillas? ¿Porque usted está diciendo que denuncie sabiendo que usted está haciendo una afectación a la función? La República, Ley 1757-2015, artículo 64 literales de EF y H. ¿Usted está diciendo que...? No, así ve. ¿Ustedes saben las leyes? Dice que no es grosero. Vamos a hablar de ley y listo, va a empezar. Espere que vamos a empezar. Constitución Política de Colombia la está violando artículo primero, artículo 4, artículo 6. Está violando hasta el 15 porque está reteniendo un documento que está prohibido. Está violando el 24, el 28, el 20. Está violando el 94, el 95.4, el 92, el 90, constitucional, el 85, el 121. Casi nada está violando, Fanny. Y le da risa, ¿no? Sí, no, casi nada está violando. Y lo bueno es que se para allá y dice, juro proteger la Constitución. ¿Dónde la está protegiendo, señor Intendente? Él era el que quedaba cargado de un arma, Fanny. O sea, él salió... Ah, espere para ver si tiene... Ah, sí, que ya andaba sin arma y parando vehículos. Ahí tengo el video. Andaba sin arma. Que yo le dije, se puso bravo, le dije que le voy a poner al hueco un palo. Sin arma de fuego. Seguramente no. Y lo mejor que dice Dios y patria, que la policía es Dios y patria, pero los de Sanas... No, burlarse de Dios es otra cosa muy distinta. El señor se burla de Dios ya es muy distinto. Violarse, burlarse de la comunidad ya es otro cuento. Porque se burla... Supuestamente los entes de control no existen. Porque él dice, denuncie, denuncie, denuncie. Lo que está tratando de decir es que los entes de control fracasaron en dar sus servicios a la comunidad. Porque el señor se denuncia es porque se burla de los entes de control. Pero el señor es que denuncie también a los policías, porque hay policías que hacen buenos... Buenas las funciones. Y por los buenos pagan los malos. Mire, este señor es muy malo. Señor Intendente Jefe, es el policía. Mire, inclusive, no le da pena tener un uniforme manchado. Al lado izquierdo, al lado derecho, mire. Señor Salamanca, usted dice que ellos se visten bien. Mire, manchado. Mire, manchado el uniforme. No sé por qué él sale como si la comunidad no le merece respeto. Vivir bien. No es como en el ejército que allá los obligan a tener buena dotación y andar bien limpio. Mire, un uniforme manchado. Entonces, ¿dónde queda la ley penal militar? Ley 1407 de 2010. Mira ahora como lo dice el... La ley penal militar. La licencia de condición al comparente. No, no, no. La pregunta acá del millón es la legitimidad de las actuaciones administrativas. Porque eso es un acto administrativo. Debe estar con la orden de servicios. O si no, no tiene validez. Si el coronel lo mandó para acá, el coronel estaría aplicando la ley 2196 de 2022, artículo 45, número 35. Que voy a denunciar al coronel de Itra de Cundinamarca. Porque el señor está diciendo, pídale allá arriba al coronel. Entonces, toca denunciarlo a él. Porque hay personas que se vayan del puesto. Y esa es otra cosa. Y es otro delito aparte de la penal militar. ¿Sí sabía que también evasión de puesto también es un delito penal militar, señor policía? ¿No los documentos al señor? ¿Donde la moto no le han entregado los documentos todavía? Mire lo que está haciendo el señor. ¿Y qué está haciendo? ¿Y el paletero dónde lo tiene? No hay paletero. ¿Ya le dio legalidad a algo ilegal? ¿Por qué ya paró delante mío? No, pero es que en la ciudad de Girardot no es el paletero. No toca denunciar al coronel. Yo denuncio al coronel en nombre de él. Le digo que él dijo que la culpa era del coronel. Tengo el video. Son famosos retenes ilegales. Eso se llama reten ilegal. ¿Por qué le están reteniendo los documentos al señor? No le han querido darle los documentos al señor. Ahora está haciendo funciones de vigilancia. Vigilancia y control. Artículo 45, numeral 35, ley 1801 del 2016. Que llega a 21.96 del 2022. Hacer labores ajenas al servicio. Por eso es que se caen las capturas porque es que los de tránsito se creen vigilancia. Y los de vigilancia algunos se creen de tránsito. Se caen las capturas, se caen todos los procedimientos, todo. Sino que en Colombia no tenemos una ley fuerte. Tenemos una ley muy... Muy que... Muy... Muy permisiva. Muy permisiva. Que permite estas actuaciones ilegales y contrarias a la ley. Y donde está al menos el... Donde diga puesto de control reteno. Esto también lo hace... O sea que la guerrilla un día esto va a sacar con ellos y va a decir que es igual que ustedes. Porque ustedes están haciendo lo mismo que vergonza de policía nacional y la seguridad de choncados. Vaya usted por la parte de arriba. Robos, asesinatos. Porque los señores se parquean en cualquier lado, Fanny. Por eso hay tanta inseguridad por estas cosas. Y usted va a hacer cuenta de carretera. Robos, asesinatos, violaciones y demás porque ellos hacen cosas... Mire, piden los documentos físicos. Que está prohibido. Y ya lleva más de media hora el señor sin los documentos. No, ya se la dieron. El problema acá es que los documentos no son físicos. Son virtuales. Lo deja claro la ley. El artículo 17. Que fue modificado por la ley 2251 del 2022. Todos los documentos son virtuales. El decreto ley 2106 del 2019 deja claro que todos los documentos dejen de ser virtuales. No sé por qué piden los documentos a los ciudadanos. Mire donde se paran. En una doble línea. Y no estoy mintiendo. Es una doble línea donde nadie se puede parar. Arriesgando la vida de la gente y arriesgando su propia vida. No, está arriesgando su propia vida. No, él se ríe. Él se ríe porque él dice que la gente es una risa. Se burla del pueblo. Mire, ahí no puede parar, señor intendente. Va a arriesgar la vida de la comunidad. Eso no es una bahía. ¿Por qué para una camioneta en ese lugar, señor intendente? ¿Va a ser un accidente como lo han hecho a nivel nacional? ¿O están esperando que ese accidente alguien para salir corriendo como hacen muchas veces? Señor, no pueden parar vehículos de esa forma. Está prohibido. Lo dice la ley, señor intendente jefe. Parando un vehículo, una camioneta en ese lugar. Está prohibido. ¿Qué le pasó a su intendente Diana por estar haciendo estas cosas así? ¿Sí sabe qué le pasó a la su intendente Diana? Casi no la matan. Un turbo. Y eso sí no cuenta, ¿no? Que la su intendente Diana casi pierde la vida porque una turbo la arrolló por estar haciendo estas funciones contrarias a la ley. Una su intendente casi se mata, Fanny, su intendente Diana. Porque se paraba igual que ellos. Y entonces, ¿ahora quién nos toca pagar a la su intendente Diana? Al pueblo colombiano. Y no hay investigación. Debería haber una investigación. Eso no es responsabilidad del pueblo, es responsabilidad de cada uno. Ellos tienen su capacitación profesional para saber que no pueden hacer eso. La su intendente Diana casi la mata la turbo allá adelante. Y creían que no me iba a enterar. Creían. Diciéndole al ciudadano que no, que no dijera eso. No, no diga eso. Creía que el ciudadano no me iba a pedir apoyo a mi legal. Casi se mata a esa muchacha. Quedó fracturada la cadera, quedó fracturada el cráneo encefálico. Y eso sí nos lo cuenta, ¿no, señor intendente jefe? Claro, porque yo soy un veedor. Los recursos públicos están mal destinados en la población. Usted lo que está haciendo es ilegal e inconstitucional. Y después se quejan que la guerrilla es la guerrilla. Y mire, están haciendo algo casi igual que la guerrilla. No denuncia. O sea, se burla de la fiscalía. Y sigue haciendo la función, mire. Es una persona sin vergüenza, lo dicen. Sin vergüenza, se burlan. Señor Fiscalía General de la Nación. Él se burla de usted. Que no hay fiscalía ni procuraduría. Es lo que está diciendo. Se burla de la fiscalía y de la procuraduría. Mire, mirele la cara del señor que se burla de los entes de control. Hasta de la Contraloría, mirelo. El intendente jefe se burla de los entes de control. No existen en Colombia. No existen los entes de control en Colombia. Por eso se ríen. Por eso se burla de ustedes, señores fiscales y señores procuradores. Porque supuestamente no hay ley. El pito no se debe utilizar. Para eso debe tener paleteros, señor. Y las señales corporales, como lo dice el código, lo dice que solamente es cuando hay un derrumbe o un problema en la vía. Mire, ahí va a ser un accidente. Qué señor tan contrario a la ley. Violando la ley. Mírelo, violando la ley el señor intendente jefe. Mírelo. Está trancando la libre locomoción de la camioneta que quiere salir. Mire. Y está haciendo funciones de policía de vigilancia. Mire. Deberíamos decirle a la policía de vigilancia y control. Solo entonces que piden la carta y que renuncien. Porque entonces, ¿para qué tenemos? Mire lo que hace hacer al conductor de esa camioneta, al intendente jefe. Mire. Toda esa vuelta que le hace hacer. Arriesgando su vida. Arriesgando su integridad. Solamente por un capricho personal. Señor, no le puede meter la mano. Requisición. Artículo 159. Usted tiene que decirle al ciudadano que por favor le retire las cosas personales. No sea abusivo. Lo dice la ley penal militar. Artículo 159 y 160. Pídale el favor al ciudadano. Porque usted está violando su intimidad. Y el mismo ciudadano le muestra que lo puede. Y la ley penal militar lo dice. Usted no puede meterle la mano a ningún bolso, señor. Está equivocado. La ley penal militar lo dice. Ustedes no pueden. Tienen que pedirle permiso al ciudadano. Señor ciudadano, buenas tardes. ¿Será que puede sacar sus cosas personales para revisar el bolso? Pero usted no puede meter. ¿Qué tal este señor tan abusivo, no? ¿Qué tal tan abusivo metiéndole la mano a las cosas personales de un ciudadano? Ni el ejército hace eso. Aunque en el ejército hay más disciplina, ¿no? Esa es la gran diferencia. Vamos a ver si va a pedir los otros documentos. Violando el artículo 17. Ah, no los pidió. No le puede meter la mano a los bolsos, señor intendente jefe. Grabado. Ley penal militar. Jueces penal militares. Mire, el señor. ¿Se burla de la justicia penal militar? ¿Se burla de la justicia penal militar también? Se burla de la fiscalía. Se burla de los jueces naturales. Por eso se está burlando de los entes de control. Está diciendo que los entes de control no existen. Porque el decir denuncia significa que se burla de la justicia en Colombia. En vez de corregirse y tratar de remediar las cosas y no violentar la ley y la constitución, lo que hace es burlarse. O sea, ahorita veo un policía que está haciendo un detrimento a la función pública y tras de repeso se burla de los entes de control. La fiscalía, procuraduría y contraloría. Más que toda la fiscalía. Que dice vaya, denuncie y se ríe. Significa que la fiscalía para él es una burla. Ah, ah, ah. Eso tampoco lo pueden hacer. No pueden verificar chasis. Para eso está la policía judicial. No pueden verificar chasis. Eso es policía judicial. O sea, estaría violando el artículo 121 de la constitución. O sea, ahora se volvieron peritos. Peritos, policía judicial. El señor violó la ley penal militar. Mejor dicho, están de todo, ¿no? Aunque el patrullero ha sido muy respetuoso. ¿Para qué voy a hablar lo que no es? El patrullero que está allá es como más respetuoso. Este señor sí es... Déjenme decirle que... Es grosero. ¿Ah? No, grosero. Es la verdad. Uno tiene que decir la verdad. Es un grosero. Eso es lo que tiene que decir el ciudadano. Mire, señor ciudadano, por favor, saque sus pertenencias para revisar el bolso. Mire, uno no puede decir cosas que no son. Eso es lo que tiene que hacer el señor policía. ¿Qué ha hecho bueno? ¿Cómo dice la policía? No, no, no. ¿Qué ha sido como un retógeno? ¿A qué caro se siente? Mira. ¿Y por qué? ¡Ay, porque me empuja! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué caro loco? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. ¿Tiene que ver pases, señor? ¿En serio? No, me estoy equivocada. ¿En serio? No, me estoy equivocada. ¿En serio? Es que no es justo eso... Es cuanto señorita definitiva. Esto es carretera Pero es el pueblo soberano No se crea el dueño de la carretera ¿Ah? Huela quemado Huela quemado como la camioneta Uy, sí, esa camioneta Le quemó, creo Huela quemada la camioneta No, el expediente que uno la quemó Entonces mejor retirémoslo un poquito Porque después van a decir No me voy a retirar de usted, señor Porque lo estoy haciendo normal Podemos grabar lo que le doy Que el señor Patricio lo hizo ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Pero ¿qué tiene que ver? Estoy lejos, mire ¿Cuántos pasos hay? Hay tres metros O sea que en tres metros No tiene más que suficientes Estoy revisando su función pública Por eso estoy revisando Su función pública, señor intendente ¿Cuál es el miedo? Yo no le tengo miedo Por eso, no De su trabajo en transparencia Por eso Entonces usted se burla de la fiscalía Si usted ve que yo estoy haciendo las cosas mal Si lo dice en la misma constitución Que cuando usted es No me pregunten Denuncie Se burla de la fiscalía Se burla de la procuraduría O sea que se está burla de la fiscalía Y se está burlando de la procuraduría A él le parece una burla A la fiscalía y a la procuraduría Porque dice Ustedes pueden tomar acciones aquí Háganlo No, la ley Miren, señor intendente La ley estatutaria 1757 de 2015 Dice que cuando hay un riesgo a la función El deber del servidor público Es cesar esa vulneración al derecho Por eso, cese usted No, yo Cese usted Usted es el que Usted es el que tiene que cesar No, yo Usted se cree Capaz de hacerlo Hagan Por eso, cese usted Cese usted Entonces usted se burla de la constitución y la ley Denuncia Por eso, entonces usted se burla de la fiscalía Se burla de los fiscales Por culpa suya Que quedan también mal los demás policías Exacto Policías que son buenos Entonces, usted se burla Usted se burla de la constitución Si todas estas cosas que usted hiciera Fueran coherentes Y llevaran a algo a mejorar No llevan a nada Tranquilo que eso va para la justicia penal Pero la internacional Están yendo a la internacional Quiere interrumpir todos los procedimientos O sea que usted se burla del director de la policía Absolutamente nada ¿Por qué? Porque son cosas inválidas Incoherentes ¿Invalidas? Invalidas Invalidas Dejar violar la constitución del 91 Cuando perdieron la vida Tantos colombianos por hacerla Eso O sea que todos esos ciudadanos Que murieron por la constitución del 91 Usted no es nada Que señor tan violador de derechos Entonces cuando la corte interamericana les caiga Y se va a decir Ay no, yo no era Como hacen siempre cuando están en un proceso Vaya ciencias de la siniestralidad en Cundinamarca Y la subintendente Diana Y la subintendente Diana Que casi la mata la Turbo Pero porque no vas a hablar ¿Le estoy diciendo? Porque casi la mata la Turbo Si haga le abre Y ahora me va a dejar hablar Entonces ¿Qué pasó con la subintendente Diana Que casi la mata la Turbo Por estar haciendo eso? Pues es algo muy personal No señores Que estaba de policía Tenía el uniforme Y era comandante de esta zona Estaba prestando el servicio de policía Estaba prestando el servicio de policía ¿Qué le digo yo a algo que usted ya sabe? Por eso ¿Qué quiere saber? Entonces para ustedes perder la vida O perder la vida de los ciudadanos no hay nada ¿Usted cree que acá no estamos previniendo accidentes? No señor No está previniendo Los está aumentando ¿Usted cree que cuando el gobierno Y están arriesgando también había Ustedes para atacarles Los legisladores quisieron imponer las multas ¿Fue porque se quisieron corregir a la gente? Pero las multas No Fue porque quisieron corregir a la gente Déjalo hablar Déjalo hablar ¿Sí me entiende? Ya ahora sí Nada de eso quisieron corregir A tener un policía en la vida Que le digan Venga lo está haciendo mal Está conduciendo sin licencia Primero tiene que ir a adquirir una licencia Para ser una persona idónea Sí Y eso es lo que estamos nosotros haciendo acá ¿Le explico? Pero eso es lo que usted no ha visto ¿Le explico? Y eso es lo que usted no quiere que pase Por eso hay accidentes de tránsito Aquí todo el tiempo en Barçalosa ¿Le explico señor? Porque usted viene e interrumpe la función del policía Y esto queda O sea que usted está diciendo que esto previene a los accidentes No he acabado señor pecedor Bueno dejemos lo que hable Y entonces se pierde la función pública acá Como usted llama Se pierde que el policía ejerce su control Porque viene usted a interrumpirlo ¿Ya terminó? No ha terminado Entonces cuando vienen los muertos ¿Usted qué le va a decir a los muertos? ¿Usted no tiene que ser muertos? Ah, pero no hay una temporada Siempre en los vehículos No es la cultura Y ahí se tiene que estar usted para dar seguridad Perdón, ¿y dónde ejerce? Espere, espere, déjelo terminar Déjelo terminar Si este es el lugar más accidentado que tengo yo en mi cuadrante Acá es donde ¿Y dónde está la capacitación? Yo no veo la capacitación ¿Dónde está la capacitación? No, no veo la capacitación señor Intendente de Fez No existen Vaya, lo invito al kilómetro 18 No existen No existen en la ley O sea que cualquiera puede inventarse algo y decir que están haciendo algo No existe señor Usted sabe que eso existe No existe Le hace la ley 769 para si existe Entonces usted cada vez que llega acá interrumpe la función pública Y se queda en la comunidad sin que haya un policía Hoy nunca hemos visto capacita Sin que haya un policía que le diga a la gente Venga hermano Espere, espere, yo lo digo Venga hermano, usted tiene que tener una licencia Usted tiene que andar con un seguro obligatorio ¿Usted sabe el artículo 7? Como usted viene a interrumpir siempre la función del policía ¿Usted sabe el artículo 7? Se pierde esto Se pierde esto Mire, el artículo 7 dice muy sencillamente Los policías y los agentes de tránsito deben de regular el tránsito Prestar seguridad en las vías Y sancionatorios ¿Qué significa que ellos no pueden hacer esto? ¿Usted qué dice el artículo 135? ¿Usted qué se cree tan pilos? Le hace el artículo 135 Con 25 años de servicio No tengo funciones Pero perdió el tiempo señorita Para hacer un compa No, no lo perdí amigo Sí lo perdió Hay una cosa Hace 5 años me gané mi pensión Gracias a Dios ¿Y entonces por qué no ha pensionado? Lo quiero Artículo 135 ¿Qué dice el artículo 135 que es el sancionatorio? ¿Qué dice el artículo 135? Lo ha hecho mejor ¿Sí o no? ¿Qué dice el artículo 135 que es el sancionatorio? ¿Entiende? ¿Qué dice el artículo? Venga le digo Cada vez que usted llega Cada vez que usted se hace control Interrumpe Le hace el artículo 135 Interrumpe la fusión Porque si usted llegara a decir Con cosas coherentes Que de verdad le sirvieran A la policía en general Para mejorar O sea que yo tengo Pero usted siempre llega A interrumpir los ¿Ustedes pusieron un herido grave? Señor veedor Perdón Y usted No es familiar De esas víctimas Que han habido acá Y la su intendente Diana Que casi le mata No es familiar suyo La su intendente Diana De la policía casi la mata La su intendente Que tiene conocimiento En normas de tránsito Se imaginará ¿Cómo conduce ese poconón? No señor Ella se metió a la vía Y la levantó la turbo No Claro que la levantó Lo que ustedes están haciendo Ahorita en la carretera Las personas desagradecidas Como algunas que transitan por acá Y oiga lo que dice Que en vez de mirar La función del policía Como una persona positiva Quien da la seguridad ¿Quién da la seguridad? En la carretera Exacto ¿Quién la da? Venga le digo La seguridad La seguridad Había muchas muertes en Girardón Muchos No solamente la vía Hablamos de Girardón Hablamos de la siniestralidad Que es lo que me compete a mí Pero es que también le compete a la seguridad De las vías Con secuestro Con robo Por eso Ustedes tienen Eso es lo que nos gusta a usted ¿Qué? Usted para atacar Entonces la función pública Entonces un día sí Y al otro día no ¿De qué? Ahorita me decía Que ya no podía requisarle La maleta al hombre Venga No la puede requisar Nosotros tenemos Los policías de tránsito Tenemos funciones de policía judicial Ve Pero solo en siniestros viales Ah bueno Pero no Pero Está equivocado señor Mi actividad va De la mano con la vila Yo ya soy policía de hecho Le pongo un ejemplo Si no me entiendo Él Jason Daza Se hizo policía Hace ocho días Si Una policía De vigilancia Pero si lo vincularon Al tránsito Él ya tiene funciones de policía Y funciones de tránsito Y funciones De policía judicial Porque ahora Esa es la policía Toca decirle A su preso que hizo mala ley Ah bueno Porque ellos están diciendo Que todos los policías Son polivalentes Fíjense lo que yo le voy a decir Lo que le acabo de decir No interrumpa la función pública Que usted La comunidad La comunidad La comunidad Es la única Que se va a ver afectada Porque se va a quedar sin policía Al revés No Hombre Ya hay una Una chiempada grave Diana Diana la suficientemente Diana Ustedes pusieron Personas como usted Porque no vean que la policía Eduque Por eso ¿A dónde está educando? Espere ¿Dónde están los tableros? Yo no veo los tableros Educando Usted no necesita un tablero Para que lo eduque Artículo sexto y séptimo Simplemente necesita una persona Que le diga Venga No señor Eso no es su educación Como yo lo estoy haciendo hoy con usted Y le digo señor Con todo respeto Está haciendo mal su función Entonces yo le hago una pregunta Si un ciudadano le dice Un ejemplo Al maestro de construcción Lo está haciendo mal Pero no le explica Cómo es la norma y todo De hacerla Echar el pavimento ¿Qué va a hacer? No le está enseñando A los ciudadanos Pero no la sabe aprovechar ¿Qué? Su función De veedor ¿Dónde está la capacitación vial? No la sabe aprovechar señor veedor No ataque a la policía No es ataque No es ataque Nosotros no estamos atacando a nadie Ya hubo un accidente acá grave Que era la su intendente Diana Esa muchacha casi pierde la vida Por estar haciendo lo mismo No tenemos nada En contra de la policía No tenemos nada La su intendente Diana Casi pierde la vida Aca allí y más adelante Por estar haciendo esto ¿O estoy equivocado señor intendente jefe? La su intendente Diana Casi no pierde la vida Por arrollamiento de una turbo Artículo 7 Ay, pues de que se me olvide Del artículo 7 De las funciones de policías de tránsito Y agentes de tránsito ¿Qué dice? Dice que están Regulatorio Para regular el tránsito Prestar ayuda técnica y tecnológica Y por último Sancionatorio El artículo 6 Dice que no pueden hacer actividades permanentes Ni decretos permanentes Esto es permanente Ya lleva 5 días haciendo esto En este sitio 5 días Tengo como comprobarlo con videos 5 días Están haciendo actuaciones permanentes Supuestamente ellos están haciendo Como una enseñanza No están enseñando Enseñar es sentar al ciudadano Y decirle Mire, no haga esto Porque la resolución Tal, 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 tal Explícale al ciudadano Es que no se les quita nada Sentalo ahí Con un tablero Señores ciudadanos Mira, allá hay un espacio Mire, la ley tal, la ley tal Explicarle Es cultura Es cultura Enseñanza A los ciudadanos Pero la verdad Tristeza Y uno no tiene nada Contra ellos Porque El señor patrullero Los dos patrulleros Nunca faltaron al respeto Fueron respetuosos El único grosero Fue el intendente jefe Y por culpa de ellos Que quedan los demás policías mal Por culpa de ellos Bueno, gente de De Girardot Ya fueron los policías Esto lo voy a dejar claro Esto no se hace Ni por dañar la función pública Ni por afectar nada Esto se hace Es porque ellos Ya pusieron en los índices Pusieron un herido Herido Casi muere La su intendente Diana Por estar metiéndose a la vía Cuando venía una turbo La arrolló Y quedó gravemente Ella ahorita Toda sigue convaleciente Yo no lo digo Ni porque le tenga bronca Ni nada Eso es para tratar de prevenir Ese grosero Señor carabinero Grosero Carabinero Grosero ¿Qué tal el grosero Metiéndose con nosotros? No, no sé ¿Cuál es lo moleadigo? Ese va para la talismana De tener vehículos Esa es la piedra Dios los bendiga a todos Vamos a ver si van a parar Vehículos Porque ellos son tan bien buenos No sé si es que